El destacado intelectual y diplomático cubano Rolando López del Amo falleció este miércoles en La Habana, según informa una nota conjunta del Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano del Libro y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En su vasta carrera ejerció como profesor en el Instituto Pedagógico Superior Enrique José Barona y la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana. Fue fundador de la Editora Política y del Consejo Nacional de Cultura, siendo el primer presidente del Consejo Provincial de Cultura de la antigua provincia La Habana. Ejerció como embajador de Cuba en Naciones Unidas, la UNESCO, República Popular China, Pakistán, Sri Lanka, Maldivas y Myanmar. Además, ocupó diversos cargos dentro del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como periodista colaboró con un amplio número de periódicos y revistas cubanas. Además de sus muchos libros publicados, su obra forma parte de un amplio grupo de antologías de poesía. Lleguen a sus familiares, amigos y colegas nuestro más sentido pésame.